He preparado sobre realidad virtual, él llegó al Odiseidor, esto que hay en independencia, donde se experimenta pues una realidad virtual como el mundo zombie, que nos gusta tanto, y la montaña rusa, igualito, igualito, bueno, con este zombie vamos a ver la nota que nos ha preparado Genaro Bernedo. Gente, ya que no saben dónde estamos. Estamos en Odise, Genaro, un parque de realidad virtual. ¿Qué se vive acá? Experiencias mágicas, tienes que subirte a las atracciones, vamos para que conozcas. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué ha pasado? ¿Están bien? Sí, están bien. ¿Por qué han gritado tanto? Es que era una cosa como que se siente bien real, o sea, es el hecho de que estás arriba y luego de la nueva te caes y pasas por el puesto, la sensación, el aire, todo. ¿Te has agarrado el asiento? ¿No te querías bajar? Sí, se movía mucho. ¿Siguiente juego? Sí, otro, otro. Ahora toca cementerio maldito, vamos. Te hemos visto gritar, saltar. Es que me dio miedo, en algunas partes, se veía que estaba cerca, ¿verdad? ¿Qué estabas viendo? Habían calaveras, otra había un señor súper grande que daba miedo, debía pedir pericotes en el piso y yo odio los pericotes. Estaban tranquilitas ustedes y de pronto... Sí, con el demonio gigante que estaba ahí. ¿Cuál demonio? Había un demonio en una parte. ¿Súper real? Súper real. ¿Por qué están gritando? Están en una aventura zombie, donde van a ver puro zombie. Es recontralucinante esta atracción. Es todo recorrido por una tierra de puros zombies. Ya me animaste, a ti es una lente para mí. Claro, sí, mira, póntelos y toma asiento. Siéntate para que vivas la experiencia. A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, a mí me gustaría volver a entrar, es que de verdad es muy realista. Es muy divertido, de verdad, se los recomiendo. Hemos visto zombies, alturas. Todo, de verdad, hemos visto... A mí se me cayó todo lo que tenía en la mano, porque se movía increíblemente, son muy buenas. La gente gritando, pero ustedes quieren volver. Sí, es que fue tan real en realidad y fue súper divertido, creo. Hasta que te escuchan. ¿Cómo se llama esto? Max Flight. ¿Por qué Max y Fly de volar? Aquí vas a estar por los aires, es una montaña rusa, un simulador recontra buenazo. ¿Y por qué yo? ¿Por qué sube tú? Porque tienes que experimentarlo, Genaro, anda. Hola. ¿Estás bien? ¿Segura? ¿Estás seguro? Sí, muy seguro. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Eh! ¡Me lo logramos! ¡Gente! Vamos a la tierra, vamos a la tierra. Solamente puedo decirles... Henry, Mía, Ceci, Oscar, tienen que venir. ¡Gente, lo logramos! Oye, uno de los atractivos de este lugar es que te cambia la tonalidad de la voz. Te la vuelve más aguda. ¿Escuchaste los gritos de Genaro? Sí, ¿cómo le cambió la voz? Oye, sí, ¿ah? Porque él empieza siempre bien amable. Oye, sí, chicos, miren, estoy acá. Y yo, como ambulancia, ¿no? O sea, qué loco, ¿no? Bueno, será motivo de ir a visitar. Se ve buenísimo. Y si te gustan las... Le ha cambiado. Está en desarrollo. Y ahora vive al costado de los bomberos. O sea, cualquier cosa... ¡Cualquier cosa que le vecinen los bomberos! ¡Claro! Ahí está. Ahí están los gritos de Genaro Bernedo. Muy bien, qué buen plan de fin de semana. Si te gusta el terror, si te gusta la realidad virtual, los zombies, que a mí me encantan, bueno, es entonces motivo de sobra para ir, darte una vueltita independencia. Estás en Los Olivos, vas a ir, cruzas nomás la pista y ya estás. Aquí nomás. Aquí nomás, claro que sí. Bueno, hay que ir, hay que ir. Sí, el plan de fin de semana para mucha gente es importante porque de pronto ya tienen los días de descanso que han esperado. Qué pena, pues, este año justo tocó 28 días a domingo. Qué pena, ¿cómo no? Como pareciera cualquier fin de semana, pero para eso a mucha gente le han dado el viernes y a otros les han dado el lunes. En serio, le han dado el lunes. Y a algunos les han dado los dos. Sí, sí, y a esa gente, con mucha suerte. Pero lo que van a hacer ese fin de semana seguramente es viajar a algún lugar o conocer algún lugar. Gracias.